Si estoy en un proceso de ajuste de estatus o de trámite consular, ¿cuándo recibo, cuándo obtengo mi número de seguro social? Este es el tema del video del día de hoy, así que quédese hasta el final. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de octubre en los 100 anunciados? Nuevo programa de tiempo que se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas ONVC. Bendiciones, agradecido como siempre de que podamos reencontrarnos en un nuevo video. Si por si acaso es la primera vez que usted ve uno de mis videos, yo soy Aries Luzón, consultor de inmigración. Y le invito a que si le gusta lo que ha visto hasta ahora, se une a esta comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse, activa la campana de notificaciones. Y por supuesto, comparte el contenido con todas aquellas personas que usted entienda que esta información le puede ser de utilidad. Como ya indiqué en la introducción del video, vamos a estar hablando sobre el número de seguro social, el Social Security Number, conocido también por sus siglas en inglés SSN. Para aquellos que no lo conocen, porque seguro hay personas que no saben lo que es un número de seguro social y que lo van a necesitar, pues es un número de nueve dígitos que emite la seguridad social de los Estados Unidos, que es el equivalente al número de identificación de su país. En Estados Unidos no le hablarán de otra cosa, sino de un número de seguro social que va a necesitar para casi todo. Para trabajar, su empleador, si es un empleador formal, se lo va a requerir. Si va a solicitar préstamos, tarjeta de crédito en el banco, se lo van a exigir. Si quiere comprar una casa, lo que sea, para lo mínimo que usted se imagina, le van a requerir su número de seguro social porque es un número de identificación personal y que lo identifica usted como individuo. Actualmente consta de nueve dígitos y como dije, es un número súper vital, así como lo es su ID, su cédula, su tarjeta de identificación, como sea que usted le llame en sus países. Entonces, como nuevo residente en los Estados Unidos, usted va a necesitar uno. Dicho sea de paso, este número de seguro social se le concede a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los residentes permanentes y a los trabajadores temporales. Es por esto que aquellas personas que tienen visas temporales de trabajo, como los J-1, por ejemplo, que van por un periodo de cuatro meses, también se les emite un número de seguro social. Y aclarando ciertas dudas, el mismo, el número de seguro social no varía. El mismo número de seguro social que usted obtuvo por su J-1 o por su visa de trabajo H-2B, H-2A, cualquiera que sea, va a ser el mismo que usted va a tener al momento de que posteriormente le llegue su copia ya como residente permanente legal. Para que usted, verdad, maneje esto porque exista la duda de si ese número se cambia o no. El número se puede cambiar, pero bajo circunstancias bastante específicas y es un poco problemático. En tema de robo de identidad es una de ellas, por ejemplo. En el caso de que haya alguna inconformidad por temas religiosos, pero todo eso tiene que documentarse y es un proceso un tanto tortuoso. La realidad es que la mayoría de personas, a menos de que haya, son cuatro o cinco razones específicas que son las únicas justificaciones. El hecho de que usted no lo quiera no es una razón de ella o que usted quiera cambiarlo. Entonces, yendo ya al grano de este video, ¿cuándo usted obtiene este número? Que repito, si usted lo desconoce ahora, posteriormente usted verá la importancia que tiene porque para todo va a necesitarlo. ¿En qué momento usted lo recibe? Vamos a hablar primero de un proceso de ajuste de estatus y luego vamos a hablar de un trámite consular porque los procedimientos son diferentes. En el caso de un proceso de ajuste de estatus anteriormente, para usted obtener un número de seguro social, solamente se podía hacer a través del formulario I-765, crear el permiso de trabajo. Es por esto que a los menores de edad que no necesitaban permiso de trabajo se les solicitaba, de todas maneras, porque era la única vía para esto poderse realizar. Actualmente no. En la última actualización, hace cerca de un año que se hizo, del formulario I-485 ya se puede. Hay una opción donde pregunta si alguna vez le han emitido un número de seguro social y si usted desea que se le emite un número de seguro social y si obviamente usted autoriza que se comparta la información entre el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y el Departamento de Seguridad Social. Entonces, a través de ya presentando solamente el formulario I-485, usted lo puede solicitar. El hecho de que usted haya tenido ya uno antes como trabajo al temporal, no impide que le emitan un nuevo cartón, porque es un cartón que le emiten con este número. Pero serían, son nueve números en total, tres guión, dos números y luego cuatro números para un total de nueve. Entonces, como ya comenté, con la sola presentación del formulario I-485, usted puede obtener su número de seguro social. ¿Cuándo sería esto? Esta parte no está del todo regulada y por lo general, cuando se lo emiten es, si lo hace solamente a través del formulario I-485, se lo emiten al momento de la adjudicación del formulario I-485. A menos que esto cambie posteriormente, y cuando digo adjudicación me refiero a la aprobación, y dependiendo de cada caso, esto puede durar cierto tiempo. Por lo que en muchos casos, a pesar de que con el I-485 se puede, a veces resulta mucho más efectivo hacerlo a través del formulario I-765, que es una solicitud aparte, no requiere la aprobación del I-485. El I-765 es el permiso para, o el formulario para solicitar la autorización de empleo, el permiso de trabajo. Entonces, como este es un formulario aparte, una solicitud aparte, se tiende a aprobar antes. He tenido casos en que un mes y medio, dos meses, tres meses, cuatro meses, han obtenido su permiso de trabajo. El promedio, digamos que ronda los seis a los ocho meses, pero esto poquito a poquito ha ido mejorando, y DHS ha procurado acelerar esta emisión de estos permisos de trabajo, por lo que puede ser una, digamos que un movimiento inteligente, a pesar de que lo puede hacer vía el I-485, hacerlo a través del I-765. Respondiendo a otra duda, el permiso de trabajo y el número de seguro social no llegan al mismo tiempo, porque son emitidas por dos dependencias diferentes. Uno le emite la Oficina de la Seguridad Social, el Departamento de la Seguridad Social, y otra lo emite UCIS. Por ende, llegan desde dos entidades diferentes, por ende, no llegan al mismo tiempo. A veces llega el número de seguro social primero, luego llega el permiso de trabajo, a veces llega el permiso de trabajo, luego llega el número de seguro social. Por lo general, no tardan, o sea, no hay una diferencia tan grande de tiempo, porque ambas se mandan a producir al momento de la aprobación. Pero sí he sabido de casos de personas que tienen hasta dos y tres meses esperando y todavía no le ha llegado. Pero en la mayoría de casos no pasa de un mes entre uno y el otro. Y repito, van a llegar por lugares diferentes, porque no vienen del mismo lugar. Otra duda que también existe, si usted cuenta, se sabe ese número de seguro social por un tema de trabajo previo, como J1, H2B, H2A, si usted puede utilizarlo con el permiso de trabajo. Y la respuesta es que sí, porque es el mismo número. Y ese cartoncito que usted le entregaron solo dice que funciona como un permiso válido del Departamento de Seguridad Nacional del DHS. Y el permiso de trabajo que usted tiene, pues lo avala. Lo que no debería es utilizar ese permiso de trabajo sin la formal autorización de empleo. Ya luego que usted tenga su green card, o en caso de que ya tenga su green card y todavía no tenga el seguro social, pues podría utilizar el número de seguro social porque obviamente el permiso de trabajo se requiere hasta el momento de que usted obtenga su green card. Esto es lo que respecta al número de seguro social. Si lo hace a través de la forma I-485, lo va a obtener después de aprobado, junto con, y cuando digo junto, es que se va a emitir al mismo tiempo, pero de igual manera le van a llegar en tiempos diferentes el número de seguro social y la green card. Si lo hace a través del formulario I-765, que es para pedir el permiso de trabajo, estamos hablando que puede ser entre uno a ocho meses promedio, puede ser más. Y eso es lo que respecta a ajuste de estatus. Vamos a hablar ahora de trámite consular, que es algo totalmente diferente. Pero eso, el ajuste de estatus es alguien que está dentro de Estados Unidos y va a solicitar y obtener su visado dentro. Ahora, el trámite consular es una persona que se encuentra fuera de los Estados Unidos y que va a concluir su proceso en un embajado consulado en el extranjero. Un proceso, repito, totalmente diferente, pero que igual, como es una persona que opta por una residencia permanente, también va a necesitar un número de seguro social. ¿Y cómo es que funciona? La persona va a ser citada para una entrevista consular, que si le aprueban todo, eventualmente le van a emitir una visa de inmigrante en su pasaporte. Esa visa de inmigrante va a tener una fecha de expiración y la persona debe presentarse, debe ingresar a los Estados Unidos antes de esa fecha de expiración porque la visa dejará de ser válida. Cuando ingrese a los Estados Unidos que lo recibe un oficial de protección de frontera, lo que conocemos como CBP, este oficial de frontera va a sellarle su pasaporte y a partir de ahí usted es declarado como residente permanente. Ese sello de admisión es lo que declara a su residencia permanente. Más allá, todo lo demás son evidencias de esa residencia temporal, pero lo que le confiere el estatus como residente temporal es ese sello que le pone a su pasaporte el oficial de protección de frontera. Y usted, para recibir el Social Security, así como en el caso de los ajustes de estatus, no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Si usted pagó sus 220 dólares, que es para el tema de la emisión de la Green Card, le va a llegar su Green Card y su número de seguro social también de diferentes, van a llegar separados porque son de diferentes vías. Solo que regularmente no tarda tanto como en otros casos. Hay personas que ingresan y que en un lapso de una semana, dos, tres semanas ya tienen ambas cosas. En otros casos, a veces te llega el número de seguro social que en muchas ocasiones llega antes y, qué sé yo, dos meses, tres meses después llega la Green Card. Pero regularmente entre un mes y mes y medio ya usted tiene, en la mayoría de casos, usted tiene ambas cosas. Y repito, solo tiene que ingresar, pagar su cuota a los 220 dólares, preferiblemente antes de entrar y al buzón de su casa, a la dirección que usted notificó que desea que le llegue la Green Card, que se lo pregunte en el formulario DS-260, a esa misma dirección le va a llegar tanto la Green Card como el número de seguro social y a partir de ahí usted está listo para realizar su vida como todo un inmigrante, un residente permanente porque donde sea que vaya a ir le van a pedir este número mágico número de seguro social. Espero que el video les haya gustado de ser así, si no estás suscrito aún, suscríbase al canal, denle like, comparte el contenido, deje su comentario y síganme en mis redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Aries Luzón. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye, bye. Chau.